Estamos de vuelta señores y vamos a hacer un paréntesis en nuestra programación de la mañana para hablar con mi querida Yuri Otero. Ella es maravillosa, ya ustedes la conocen, tiene un pequeñito hermoso que se llama Anthony. Hemos tenido la oportunidad de conocerlos a ambos y la verdad que es una familia maravillosa. Anthony tiene una cardiopatía congénitos, es la palabra correcta. Y hace poco estuvo aquí nuestra querida Yuri pidiendo el apoyo de todos los panameños porque Anthony necesita una operación, una de las tantas a las que desde hace muchos años se ha tenido que someter. Tú eres una madre maravillosa que sigues ahí al pie del cañón, no importa cuánto haya que pelear, mi Yuri está ahí y hoy le cedemos el espacio porque nos falta un poco más para poder lograr el presupuesto necesario para la operación. Cuéntanos Yuri, bienvenida. Desde el momento de que vine la primera vez, pues lamentablemente no hay buenas noticias. Exacto. La cuenta de Anthony, solamente una sola persona. ha donado. Y solo hay 200 balboas. De lo cual, la suma de Anthony son 760 balboas, más un voucher de 5.000 balboas por su cirugía. Fuera de eso, el pasaje de avión, la estadía que ya he cotizado y lo más bajo que me ha podido salir ahorita son 500 dólares. Claro, claro, sabemos que hay que viajar. Todo esto ha llevado a una situación a mi bebé en la cual ha sido lamentable. Mi bebé intentó matarse hace 15 días porque ya él está cansado de sufrir. Ya Anthony está cansado, ya él no aguanta más. Él es sobreviviente de cáncer, tuvo cáncer en el cerebro, aparte de su cardiopatía. Ya está con paidosiquiatra. Ayer la paidosiquiatra estuvo a punto de internarlo por su situación de depresión. No es fácil para mí. No, no es fácil, sin duda alguna. Mi querida Yuri, la verdad es que quiero que sepas que aquí en El Agil de Tu Vida vamos a colaborar. Que la gente que nos está viendo en casa, si nos puede ayudar también. Porque, saben, en verdad hemos tenido la oportunidad de ver a Anthony crecer. Ya lo conocemos hace casi 3, 4 años. Lo hemos tenido la oportunidad de ver. Y ha tenido que someterse a distintas cirugías. Créanme que es un poco complicado también para Yuri trabajar, atender a Anthony. Ella hace todo lo que puede y me consta porque has hecho muchas actividades. Has estado dando todo por tu hijo. Y me entristece mucho escuchar esto porque si usted conociera a Anthony se da cuenta que es un niño maravilloso, muy alegre. Un niño que ama la vida. Entonces es muy triste. Y me imagino la frustración que sientes al no poder alcanzar esto, al no poder tener el recurso para decirle a tu hijo, mi amor, tranquilo, vamos a continuar. Y como panameños yo pienso que todos nos podemos unir para dar ese granito, para que tú puedas respirar y para que Anthony también pueda respirar. Todos nos vamos a unir y vamos a apoyar. Yo pienso que esto es lo más maravilloso. Los panameños somos grandes, tenemos un corazón enorme y siempre que vemos este tipo de causas nos unimos. Y quiero que sepan que pueden confiar en que la información que Yuri nos está presentando a la mañana de hoy es certera, es veraz realmente. Sabemos que hay muchísima gente que a veces se trata de aprovechar de estas situaciones. Que es lamentable, que es bochornoso. Pero quiero que sepan que Yuri es real la información que está presentando. Y en pantalla tenemos la información para que me puedan ayudar a Anthony a que siga luchando. Ahí en pantalla tenemos la foto. Anthony, tú eres un angelito maravilloso. Y créeme que vamos a conseguir el dinero que hace falta. Y sobre todo en esta época que estamos pensando en compartir, que estamos pensando en amar, que estamos pensando en dar. Aprovechemos un poquito para apoyar a Anthony, para apoyar a esta causa, para poder darle ese respiro que necesita Yuri, que necesita tu familia y que necesita Anthony para que estén tranquilos. Para mí, yo cuando pedí el espacio, pues me encontré la situación, yo le expliqué, le dije a mi bebé, apenas había pasado una semana. Claro. Encontrar a mi bebé una soga en la parte de atrás de mi casa, en un árbol, cartas donde él decía por qué él iba a hacer eso, porque él ya no quería vivir más. Entonces, él decía que ya él estaba cansado, que la gente no lo quería apoyar, que yo me estaba enfermando porque él me veía a mí hacer actividades, subir y bajar. Yo trato de ser una mujer echada para adelante. Así es. Michelle me conoce. Así es. Desde que empecé con mi bebé en este camino, porque Anthony ya tiene muchos años de estar con esta situación. Con esta lucha, la verdad. Él ha luchado bastante y le pido a todos, por favor, que apoyen. Apoyen. Que lo apoyen. Exactamente. Les voy a dar la cuenta ya para que podamos continuar y para que la gente pueda, la verdad es que te admiro muchísimo, eres una guerrera y de todo el crudají, te mandamos toda la buena vida, todo el amor del mundo, porque sabemos que van a salir adelante tanto tú como tu bebé, porque eres una madre luchadora y de eso no nos queda duda. Y les voy a leer, por favor, una vez más la cuenta para que todas las personas que nos están viendo, si pueden apoyar con lo que usted pueda donar, así sea desde un balón en adelante, lo vamos a recibir con mucho amor y con mucho cariño. En pantalla está la cuenta que es de la caja de ahorros, es la cuenta 23003358 para que, por favor, todos puedan donar realmente, si se pone a ver, no es una suma escandalosa de dinero, son aproximadamente 6 mil dólares y yo sé que de 5 en 5 dólares, de 1 dólar en 1 dólar, vamos a lograrlo. Tenemos una fecha límite, así que vamos a apresurarnos cuando usted tenga tiempito hoy en el almuerzo, saque su tiempito ahorita que nos está viendo, hágalo también y apoye a este angelito a seguir adelante, a su familia, tener a personas que tienen condición dentro de nuestras familias de por sí, no es fácil, no es fácil, pero juntos con muchísimo amor, con muchísima empatía podemos salir adelante. Así que mi querida Yuri, venga que me la abrazo para acá para que no me siga llorando porque usted es una guerrera maravillosa y aquí se le quiere y se le admira un montón y sabemos que vamos a lograr salir adelante, ¿ok? Todo el mundo a donar y apoyarnos, vamos a ir a un cambio rapidito y enseguida regresamos con más, vamos a ir a ver un reportaje de Belleza by Vantage, a donar todo el mundo, ya lo saben, contamos con ustedes.